Estaba recogiendo las hierbas de este lugar, caminando por el sendero. Pasé por ahí y entonces la vi. Dejé mi canasta, caminé por la orilla y la encontré ahí. ¡Váyanse! ¡Salgan de aquí! ¿Qué hacen viéndonos así? Estamos sufriendo. Esto es una desgracia. ¿Este es el lugar? Sí, justo ahí. Ella no hacía ningún ruido, no podía hablar. Así es como la encontré. Estamos perdidos. No podemos seguir viviendo aquí. Gracias. Alide, querida. ¿Es cierto, Mucadez? Estamos destruidos. Sucedió cuando fue a despedirse de Mustafa. Entonces la violaron. Dime, la violaron. Esta mujer encontró a Fatma Gul. No podía hablar, solo hacía sonidos. ¡Oh, Mustafa! ¿Qué le puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¿Cómo le digo que violaron a su prometida? ¡Oh, Mustafa! ¡Oh, Mustafa! ¡Mi pobre niño! ¡Mi padre! ¿Pobre niño? Deja de llorar por tu hijo. Piensa en la niña por un segundo. Piensa en qué clase de bestia le hizo esto. ¿Ah? Piensa en encontrarlo. Esta mujer la encontró. Ella pidió ayuda. Encontraremos a esa bestia y te aseguro que será juzgada. Ahora dime, ¿cómo curarás las heridas de esa niña? ¿Cómo? Piénsalo. Contesta y cuéntale. Va a saberlo de todas maneras. Marta. No. Voy a tenerlo. Yo. Aparelo de todo marco. ERN Марco. Se Toni, me naked. Gracias. 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 Algo pasó, hermano. Me están ocultando algo. Apuesto a que tuvo un accidente. No lo sé, no contestan. Creo que voy a enloquecer. Siéntate. Capitán, por favor, hable con alguien. Mande a buscar a Fatmagul. Necesito saber qué le pasó. ¡Hágalo, por Dios! Mustafa, vamos a regresar. Algo pasó. ¿Qué le pasó a ella? Lo sabe, ¿cierto? No, no sé qué pasó. Capitán, no mienta. No mienta, lo sabe. ¿Qué pasó? ¿Acaso está muerta? No te preocupes, no está muerta. Queremos que entiendas esto. Iremos de regreso cuando sepamos más, Mustafa. ¡Capitán! Estamos en un punto del que no podemos regresar. No nos moveremos hasta que tengamos noticias. ¡Capitanes! Cuando sepamos algo. Volveremos. ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!